sean todos muy bienvenidos amigos a una nueva edición de doble doble una muy pero muy especial porque estaremos charlando de todo lo que dejó el final floor el final ford de la ncaa y además la final entre san diego aztecs y la universidad de connecticut pero no solamente estaré acompañado de ivana huelmaglio que lo tengo aquí y le doy la bienvenida qué haces nachi todo bien bien muy emocionado para hablar de lo que dejó el partido de anoche con un invitado muy especial que ahora vas a presentar vos exactamente pero antes de presentar a nuestro gran invitado les queremos agradecer a la gente de game 7 arg vayan a seguirlo en instagram tienen las mejores zapatillas aquí en la argentina y además están trayendo muchísimas camisetas también de lo que fue el march madnes y la nba así que arroba game punto 7 punto arg vayan a seguirlo ahí y ahora sí sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a ex nba ex medel y land crack total y absoluto hace tres años por reloj estuvo en doble doble pero ahora vuelve en el aeropuerto a nada de volverse a miami después de una experiencia increíble en el final ford gravy vásquez cómo está brother todo bien 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 gracias gracias por la oportunidad siempre es un honor estar aquí con ustedes poder hablar de baloncesto y bueno hablarles un poquito lo que fue el final ford y y esta experiencia a nivel de baloncesto universitario bueno justamente te quería preguntar eso porque estuviste en otro rol ahora como una suerte de analista periodista entrevistador algo que ha cambiado en tu vida respecto a la última vez que hemos charlado así contame cómo fue esa experiencia en el final ford completa no desde el otro lado bueno obviamente que poco ya este es mi quinto este es mi quinto final ford para mí siempre es una experiencia muy grata ya que te reencuentras con un montón de gente que jugué en contra en college un montón de gente que jugué en contra en la nba entrenadores que después de jugar en contra en college se dicen tú eres un dolor de cabeza y empiezas empiezas como que a reconectar con tu network y bueno es uno de los mejores niveles baloncesto que puede haber aquí en eeuu y en el mundo esta semana fue bastante gratificante ya que te nutres de lo que es la locura de marzo y haber tenido esa experiencia de poder participar en esta locura de marzo cuando yo era un jugador activo a nivel universitario hace esta experiencia un poquito más memorable perfecto y qué qué opinión tenés de la final de ayer porque la realidad es que fue un partido que de alguna forma y con mantuvo cierta ventaja pero sobre el final casi que que san diego tuvo una estrecha y donde pudo acercarse que cómo la viste la final bueno yo yo en términos generales todo todo el final for final for atípico tú hablas tú hablas de una universidad como florida atlantex que es su primer año en el torneo de la nba su primer juego ganado en la locura de marzo y de repente no es solamente su primer juego ganado sino que llegan al final for y y juegan a la semifinales contra san diego este hacen un partidazo de semifinal pierden un partido por por porque cometieron esos errores mentales en el momento menos indicado con san diego este que jugó fuera de carácter justamente san diego este y no no nunca tuvo un buen final for a nivel ofensivo fue demasiado errático su defensa no fue la más la la mejor defensa del final for como ellos estaban acostumbrados a ser a su adn y lastimosamente bueno para mí florida atlantex un mejor partido pero si algo hizo bien san diego este fue de mantener el juego cerrado eso y eso fue por su experiencia programa que tiene muchos sinios jugadores que bueno ya ya se van a graduar este año estos últimos este fue su último año como jugadores activos como estudiantes atletas y bueno sacan un partidazo en la que flor de atlantex básicamente le manda un mensaje a todos esos jóvenes que sueñan jugar con el baloncesto baloncesto universitario que no importa que tan grande sea tu programa baloncesto que tan pequeño sea si haces las cosas bien si trabajas llegas al final for y llegas al torneo yo pienso que ese mensaje que dio florida atlantex a través de la plataforma la locura de marzo y de la nc doblea es importante porque esto es este tipo de plataforma te da la oportunidad de que no importa si eres muy pequeño de soñar tienes 40 minutos para hacer tu mejor baloncesto y eso fue lo que hizo florida atlante para mí estuvieron una temporada genial espectacular lastimosamente no jugaron la final lo hizo san diego este que anoche viendo el juego en vivo obviamente no 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 tenía que pensarlo dos veces toda la semana fui a las prácticas de con erico y yo soy muy evaluador de tu postura corporal de la manera que caminas de la manera que lanza de la manera que practicas de tu approach y yo siento que el approach de con erico siempre fue campeonino desde el coach desde el coach de en hurley que obviamente viene con una con una historia de baloncesto impresionante con su papá su hermano ahora entrenador de con erico él fue entrenador de high school de un gran amigo mío y compatriota mío como david cuyan en sat benedict high school que casi voy yo hasta high school también él es casi él casi fue mi entrenador al final foto high school montrose christian school y bueno para mí para mí fue un recital de baloncesto con erico dominó sus oponentes todo el torneo no fue lo contrario en esta final que pasó insisto san diego state para mí en su peor versión en esta final lanzando casi un 26 por ciento de tiros de campo en el primer tiempo medio mejoraron en el segundo tiempo pero nunca encontraron esa vida ofensiva y el juego interior siempre fue dominado por además a nobo donde donde mensa y y le di le costó mucho para el juego interior y cuando medio reaccionó santi oeste en los últimos seis minutos del partido jordan hawkins mete un triple para llevarlo a para llevar la distancia a ocho puntos que que bueno básicamente fue el dagger del del partido correcto eh honestamente eh un conérico muy superior a los otros tres equipos y bueno se mereció ganó el mejor y y se demostró y y cuando tú vas tú vas a este tipo de torneo es evidente que siempre gana el mejor quería mencionarte bastantes apellidos eh ilustres de de yukon quería preguntarte puntualmente quién sentís que fue la figura de de la noche ayer porque que si bien creo que el bloque defensivo fue lo mejor y a nivel equipo eh y después por supuesto las buenas decisiones en ataque creo que que pues o quizás resalta una figura para vos quién crees fue bueno mira honestamente como soy un base armador a mí me gustó mucho el base de conérico newton a pesar a pesar de que newton fue errático eh y tomó decisiones cuestionables eh siempre mantuvo esa compostura durante la defensa y durante la ofensiva esto es un esto es un base armador que agarró diez rebotes hizo un doble doble y metió que diecisiete puntos le dio opciones a su equipo eh por momentos estuvo muy casual con la pelota tuvo cinco pérdidas pero yo pienso que su producción en la final fue letal e importante para marcar impacto en esta victoria y bueno sin duda alguna para mí el mejor jugador en el tablosillo durante este final four fue además es un jugador que que sabe utilizar su cuerpo eh sabe tiene puntos en las manos contra la universidad de miami el scout en ripor era dejarlo lanzar sobre la llave sobre la línea de tres puntos el top of the key metió dos triples no chao mi en nicaragüense tuvo que ajustar porque cuando le das esa confianza a pesar de que él tiene un tiro medio feo una una forma de lanzamiento fea una mecánica fea una mecánica fea mete dos triples en esa semifinal y de ahí para abajo fue confianza pura para sanogo entonces yo pienso que que esos dos jugadores y bueno a mí también me gustó mucho jordan hawkins me acuerda mucho de rick hamilton eh cuando jugaban con erico cuando jugaban detroit jugador que sabe jugar o sea algo que me impresionó de con erico es la eficiencia en cómo ejecutaban en la ofensiva eh era era eran jugadas de lado a lado mis direction cortina de un lado cortina con la muerta eh salía de rulo para los tiradores para calcaterra entonces qué qué pasa mantienes la defensa del lado débil ocupada era imposible ayudar y si medio ayudabas era un triple o era un pase eh eh de pique en en la pantalla o era o era que el roleador roleaba duro al aro y tenías el tiro del otro lado del de el tiro triple o del perímetro del otro lado entonces para mí la ejecución de la ofensiva y la ejecución de la defensa fue de genio o sea en el primer juego de con erico algo que me llamó mucho la atención cuando tú tienes años en el juego y estudias el juego cosas que recomiendo a todos estos jóvenes que sueñan como ver baloncesto de alto nivel el coach Dan Hurley quedando 13 segundos del primer tiempo en la semifinal contra Miami pide un time out un tiempo fuera y cuando piden tiempo fuera me imagino digo van a jugar eh salen del tiempo fuera y ejecutan la jugada y terminan eh convirtiendo un triple y se van arriba por 13 para mí esa fue la jugada que gana porque 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 les metió un cuchillo en el en el cuello a la universidad de Miami y de ahí para abajo nunca pudieron recuperarse en ningún momento en ningún momento Miami tuvo un chance y para mí en ningún momento San Diego 6 tuvo un chance a pesar de la adrenalina de la final eh y y obviamente con erico con un roster mucho más completo y mucho más balanceado donde he resaltado mucho su ofensiva pero su defensa fue la la gran ventaja la defensa del con erico fue impresionante eh Grevis con respecto a a vos nombraste eh a un jugador eh que es eh Jordan Hawkins que es quizás hoy eh el que figura quizás más arriba en algunos mock draft ¿no? De los de los sitios quizás que más importantes que siguen a a estos jóvenes con respecto al draft de este año eh no sé cómo lo ves vos de cara a la NBA porque mucha gente quizás ve el el March Madness la locura de marzo con vistas a a la NBA más allá de lo que lo que deja el torneo universitario en sí ¿no? Eh no te escuché la primera parte hablaste de Jordan Hawkins correcto sí que es quizás el que figura más arriba en en la mayoría de los mock draft ¿no? Que con respecto al draft de este año bueno eso es lo bonito de este juego de baloncesto y de esta plataforma de la de baloncesto americano porque un jugador que a lo mejor domine y disculpen la voz de de la de pasa pero un jugador que a lo mejor domine en college no necesariamente sea un jugador que domine en en la NBA y bueno, a lo mejor en términos de prototipo Jordan Hawkins es el jugador que más vista tiene en términos de jugador NBA porque ya hay un jugador que se le asimila mucho, que ya ha jugado eso es como cuando alguien se enferma de X cosa hay una patología entonces puedes estudiar de esa patología entonces en este caso ya hay una patología en la NBA de un jugador como Jordan Hawkins y este Jordan Hawkins es Rick Hamilton es un jugador que puede ser un jugador de rol en la NBA y posiblemente pudiera ser un abridor es un tirador nato me encanta y otra cosa porque me encanta cero favoritismo pero es de Gatorsport Maryland es a 15 minutos donde yo estudié en la Universidad de Maryland y estoy demasiado molesto de que no fue a la Universidad de Maryland no sé por qué a lo mejor no lo reclutaron pero sí, yo veo yo veo lo dije ayer en la transmisión yo veo que posiblemente con Erico tenga por lo menos 3 máximo 4 jugadores en la NBA Newton en base es un jugador que tiene mucha talla es un jugador que que bueno cuando tú juegas bien en este tipo de eventos siempre siempre vas a tener la opción de que te vean más scouts más equipos correcto y más posibilidades de ser rasteado o firmado en la NBA de hecho de hecho recuerdo a Jamorant creciendo mucho en las consideraciones en previo a su draft por el March Madness que hace con con Murray State ¿no? en ese momento recuerdo a Barrett y a Zion Williamson como los dos candidatos a ser 1 y 2 y Jamorant termina metiéndose entre medio por su buen nivel en el torneo nacional ¿no? Sí bueno obviamente obviamente que este tipo de eventos o la locura de marzo te da esa plataforma de hacer un performance y enseñar tu juego por eso es que la concentración predomina y los jugadores que se concentren es señal de profesionalismo por eso es que son más vistosos para un draft para una firma en la NBA correcto Grevis ¿pudiste charlar con Alejandro Barlat y con Norcia Domier dos experientes latinos de este Final Four ¿cómo fueron esos diálogos? ¿los sentiste con potencial de NBA o los imaginas en el futuro en otra liga y demás? Bueno Alejandro me encantó la dificultad Alejandro porque a pesar de que no jugaba muchos minutos siempre fue una persona muy consciente de lo que es su carrera a nivel de avaloceto y de la experiencia que él estaba viviendo al jugar en el Final Four porque nadie pensó que Florida Atlantic iba a poder llegar a un Final Four con respecto a Norcia Omier siento que es un jugador que puede dar mucho más es un jugador que tuvo una temporada del sueño después que se puso en el portal y se transfiere de Arkansas State y se va a la Universidad de Miami pienso que su juego empieza a ser más notable lastimosamente en mi opinión los guardianes de la Universidad de Miami no son guardianes pasadores o asistidores y muchas de las veces que él corría a la cancha fuerte no le daban rápido con intensidad no le daban la pelota en transición muchas veces que hacía cortina y se jugaba en picanrol no le daban la pelota en el rol muchas veces muy poco las tocó en el poste y eso le cuesta porque entonces tiene que buscar los puntos a través de segundas oportunidades o rebotos ofensivos que para mí hoy Norcia o Mier mejorando su tiro sería el próximo Draymond Green yo sí lo veo en la NBA yo creo que sea que regrese a la Universidad de Miami o sea que se le pueda conseguir algo en Europa y juegue un año profesional y haga eso mismo pero ¿por qué Europa? yo digo Europa porque en Europa los bases son asistidores son bases que tocan la bola que pasan la bola que pasan la bola adelante y para mí eso es importante para su carrera personal ya que hay que enseñar que el poder no es solo anotar sino meter tiros de afuera correcto y bueno hoy en la NBA relacionado con esta pregunta tiene pocos latinos ¿no? o sea no hay argentinos en la NBA hoy en día no hay venezolanos ¿pensás que digamos el futuro de nuestros jugadores de los jugadores latinoamericanos va hacia la NBA sigue hacia la NBA o hoy está un poco más destinado a hacer algo más de carrera en Europa es una excelente pregunta porque todo puede cambiar yo creo que es el momento y yo creo que es algo que parte de algo de lo que fue Facundo Campasso en mi opinión yo soy fan de Campasso pero para mí el salto que dio Campasso fue muy tarde en la NBA yo siempre fui partícipe de que lo tuvo que hacer mucho antes se hubiese adaptado a la liga mucho mejor Campasso es tremendo jugador uno de los mejores bases sino el mejor base de hoy en día en el baloncesto europeo imagínate su adaptación a la NBA fue dura es lo que te digo es en el momento correcto en el tiempo correcto ¿cuál es la diferencia? mucha gente y yo lo argumento en Venezuela dicen wow Greg como tú viste casi 8 años en la NBA y Campasso nada más para jugar bueno yo fui estudié en Estados Unidos fui a high school yo fui a la universidad yo me adapté a lo que fue el sistema americano y nosotros tenemos doble trabajo los jugadores internacionales no todos son un Luka Donchi ¿me entiendes? no todos son un Dyrna Whisky Prigioni que sí le funcionó hoy tarde a la NBA porque era el jugar muy distinto a Campasso ¿me explico? y fue un roster de la NBA muy distinto entonces yo siento que la pregunta es válida pero hay demasiado talento latino jugando en Europa estudiando aquí en high school estudiando aquí en junior college estudiando en universidades que también hay que descubrir yo pienso que la plataforma está para nosotros los jugadores internacionales y ya el básquet con lo que ha hecho imagínate una de las selecciones si no la selección más importante de la historia del balonceto en Sudamérica y en el mundo la selección de Argentina la selección dorada ¿sabes? Manu Ginobili Nocioni el capitán y bueno la leyenda de Luis Escola tú estás hablando aquí de que de que ya hay un camino si hay un camino correcto y pienso que no estamos lejos de tener más hubo un momento que hubo muchos argentinos muchos brasileños un venezolano yo creo que está se viene una ola nuevamente de adaptación para nosotros porque el básquet ha cambiado el básquet que yo jugué al básquet que ahorita es distinto ahora los cinco jugadores en cancha meten triple bajan la bola coordinan la jugada un puesto un centro puede ser base armador del equipo en ciertos momentos del juego entonces todas esas son cosas adaptables y tienen mucho que ver con el juego en sí europeo por eso es que ese análisis de Norcia es importante porque él necesita un base que lo asista él necesita ser alimentado con la pelota y yo creo que Norcia se le hace más un futuro importante y muy brillante es simplemente tener un buen manejo y poder tomar las decisiones correctas Grevis a propósito de esta situación te nombrabas a vos mismo como ejemplo lo nombrabas a Facu pero hay un ejemplo que al menos a mi entender no funcionó en la NBA y que se fue joven y que hizo un camino diferente tanto al tuyo como al de Facu que es el de Leandro Volmaro Leandro tenía todo para brillar en Barcelona llega a Minnesota y luego trasfasado a Utah y la realidad es que nunca terminó de asentarse y tuvo que volver a Europa para digamos rehacer su carrera si bien vos nombraste las buenas cosas del sistema americano sentís que a nosotros y como también lo dijiste es doblemente difícil sentís que tenemos que pasar un filtro más picante a la hora de estar en la NBA el deporte americano es muy frío o funciona o no funciona así de sencillo ellos no te van a dar una explicación de por qué no funciona entonces es muy importante entender es muy importante entender desde que cuando tú vienes aquí a Estados Unidos no importa ese ese resumen o esa planilla de trabajo de que se hubo en el Barcelona o en el Madrid yo me acuerdo cuando Luca Donchie llegó a Dallas y tiene un primer año del sueño la gente se preguntaba ¿será que lo puede hacer un segundo año? o sea todavía estaba un poco en duda y obviamente él es una estrella él es la cara y va a ser la cara de la NBA tú ves que ante Cucumpo yo jugué con él sus años de novato obviamente proyectaba pero le costó primero porque no tenía un tiro de afuera él tuvo que trabajar un montón de cosas primero el trabajo mental yo creo que nosotros los latinos tenemos que tener ese trabajo mental mucho más avanzado que el americano ¿por qué? porque tú vienes a quitarle un puesto a un americano y rightfully so vas a ganar millones de dólares y para tú ganar millones de dólares tienes condiciones muy distintas a lo que pudiera tener el derecho a un jugador americano o sea lo que hizo Tony Parker lo que hizo Chris Lewis claro ellos a lo mejor tú los ves y ya los ves americanizados obviamente jugaron demasiados años aquí pero ellos tuvieron que tener una mente distinta ellos tuvieron que manejar su carrera distinta distinta porque siempre tienes que haber una historia distinta yo pienso que esas fueron una de las consecuencias de lo que le pasó a este jugador que obviamente proyectaba ser un jugador no solo estable hasta abridor yo lo vi abridor y yo creo que ahí pasaron muchas cosas donde él no se pudo ajustar y sobre todo aquí aquí es donde fue demasiado afectado yo creo que si le hacemos una entrevista él te va a decir dime la verdad ¿qué es lo que más te afectó? bueno me afectó mentalmente el hecho de que era una estrella de un equipo de Europa que era muy importante y llegó a Estados Unidos y era uno más ¿me entiendes? yo creo que una de las cosas más importantes es saber tu rol es saber tu rol mira Ricky Rubio hoy en día es un jugador que viene del banco y ahorita está compartiendo minutos con Neto tú estás hablando de que de que tienes una opción tienes dos opciones o te ajustas a ese rol o te mandan a Europa a jugar así de sencillo es un negocio muy frío es un negocio muy letal que necesita un trabajo mental en NBA pero NBA es súper estrella porque si tú no la tienes aquí en la mente hermano no la tienes en la cancha es aquí el juego es aquí yo siempre digo que la vida es 80% mental 20% físico tal cual y vos hiciste el camino de college americano típico pero hoy en día la llegada de la NBA está empezando a ver como otros caminos hay muchos jugadores europeos mismo de la liga australiana que llega la Gilead se transformó con el Ignite en un lugar de donde ha aparecido talento en el último tiempo hasta hoy en día hay jugadores en los mock draft del overtime elite hay varios caminos para llegar a NBA cual para vos sigue siendo la base fundamental de talento sigue siendo el college hoy la Gilead puede ser una buena cuna de talento para la NBA bueno es una buena pregunta porque a medida que tú es como la vida a medida que tú vas viviendo yo me acuerdo que cuando yo tenía 15 años la tecnología era muy diferente a lo que es ahorita que tengo 36 en ese tiempo no existía Facebook no existía Instagram no Twitter no TikTok hoy en día hay demasiadas plataformas hay demasiadas opciones y yo pienso que es importante tener un mentor o un manejo indirectamente que te aconsejes apropiadamente porque yo por lo menos fui un jugador de college yo necesitaba college a lo mejor yo me hubiese ido a jugar a Europa y no hubiese llegado nunca a la NBA yo necesitaba college yo estudié 4 años en college algunos jugadores van a necesitar jugar en college otros jugadores van a tener que hacerse el salto al G. Lee y para mí por ejemplo Norcia es jugar que a lo mejor le funcionaría mejor el año que viene jugar en Europa ¿me entiendes? que regresarse al college entonces es un tema de sentarte con tu campamento con la gente que te mentorea con la gente que te aconseja y tú tomar una decisión como jugador porque es indiscutiblemente que yo venía hablando de eso con mi gerente de mercadeo ahorita ¿qué hubiese pasado si yo hubiese jugado cuando existía en este momento el NIL deal cuando de 18 mil personas 15 mil tenían mi camiseta ¿sabes? yo hubiese conseguido contratos de millones de dólares posiblemente en college ¿qué hubiese pasado si hubiese cambiado mi mentalidad? ¿hubiese estado enamorado todavía del básquet? ¿hubiese estado enamorado del dinero? no sabemos ahorita son muchas cosas que estos atletas están pasando porque la vida les está dando otra plataforma yo pienso y yo te voy a decir eso es un check y eso es una ganancia eso es un juego ganado para el baloncesto el baloncesto se está ampliando el baloncesto está buscando plataformas como estas aquí estamos debatiendo o estamos hablando de qué opino yo de las plataformas que hay tú como jugador siempre tienes que tener opciones antes la opción era high school college draft no había más era el draft era solamente el draft ahora puedes tener un año del sueño en Europa y puedes ir directamente a la NBA ¿me entiendes? ahora te puedes jugar un año en el Gili y cobras con un máximo de totalidad de 300 mil dólares el año y después saltas a la NBA eso es bueno para jugadores le están dando diferentes opciones diferentes plataformas y eso siempre va a mejorar el juego ahora ¿dónde está la pregunta? ¿cuáles son las decisiones que toman los jugadores? imagínate que tú te pongas en un portal y te pongas en X universidades y tú mismo puedas negociar tu futuro yo creo que la NCAA empezó esto muy tarde porque la NBA si tú ves todos los programas que tiene la NBA se está pagando y dando el vuelto tú hablas de NBA Cares NBA Academies G. Lee la liga en Australia que tiene que ver mucho con la NBA entonces ellos mismos están sacando su materia prima y es de genios muchachos eso es de genios es de genios cuando tú produces tu materia prima y desarrollas tu talento correcto yo lo veo de genios Grevis última pregunta y te liberamos porque ya sabemos que tenemos que que tenés que abordar el vuelo a Miami te saco de todo lo que es Final Four G League NCAA y te hago una corta y breve respecto de del mundial de básquet que se viene que Venezuela está adentro y que Argentina está afuera qué opinión te merece vas a estar ahí cómo cómo ves o cómo viste esta eliminación del equipo argentino de la de la Copa del Mundo bueno obviamente que doloroso para el baloncesto porque Argentina es un país basquetero tan basquetero como futbolero y lo digo con prioridad porque el verdadero Messi es mano Ginobili y amo a Messi pero amo más a Ginobili bastante fuerte esa noticia para para un baloncesto de historia como es el argentino yo creo que obviamente un descontento por no estar en el mundial y más con el calibre de jugadores que tiene esa selección pero yo creo que de esas cosas se aprenden y estoy seguro que se va a corregir y bueno también hay que analizar todo lo que ha hecho el baloncesto argentino como para si hay un fanático molesto porque ellos no hayan ido al mundial yo creo que bueno si puedes molestarte pero no por mucho tiempo porque es una selección que te ha puesto a soñar llegas segundo en el último mundial has ganado preolímpico has llegado tercero en las olimpiadas has hecho cosas históricas que nadie en Sudamérica ha hecho todavía ojo y lo digo con mucha con mucha responsabilidad yo creo que sí bueno los problemas existen hay problemas en Venezuela hay problemas en Brasil hay problemas en Colombia hay problemas todas las federaciones tienen sus problemas todas las ligas profesionales internas de los países tienen sus problemas pero yo creo que nosotros tenemos que mejorar algo que es lo que tú ves en eventos como este de la NCAA los eventos de high school aquí en Estados Unidos que es que tenemos que saber trabajar en equipo ¿me entiendes? y yo creo que en vez de criticar es un momento de apoyar más y de buscarle respuesta y solución a todo esto a lo mejor era de pasar para Argentina para que trabajen un poco más su generación de relevo no tengo una respuesta aquí hay una señal de algo pero siento que en términos generales si eres argentino tienes que estar orgulloso de esa camiseta y lo que ha hecho el baloncesto argentino en otro lado una selección de Venezuela que bueno que para nosotros ha sido la selección de Venezuela más exitosa en términos de deportes en Venezuela yo me crié con la mayoría de ellos ellos han hecho algo muy interesante yo siempre lo digo nosotros quedamos campeones en un suramericano le ganamos a Argentina en el 2014 en Margarita y de ahí empezaron los éxitos después yo salgo de la selección y ellos mantienen la racha ganadora y ese balance ganador que nos ha puesto a soñar a nosotros yo pienso que como selección de mayores estamos viviendo un sueño pero se nos viene se nos asemeja tiempos difíciles por la generación de relevo antes era difícil ganarle a Venezuela un país como Ecuador un país como Colombia o Uruguay hoy en día o Chile hoy en día Chile compite hoy en día Colombia compite hoy en día Ecuador compite y porque muchos de estos entrenadores y muchos de estos entrenadores son argentinos que a lo mejor que no pueden trabajar en su país van y buscan trabajo en otros países y mira lo que hacen nuestros seleccionadores argentinos Fernando Duró y mira lo que hizo Néstor García que yo me imagino la molestia que deberá tener Argentina porque clasificó a Dominicana y deja fuera Argentina yo no creo que esté muy contento con él y yo lo amo pero para mí es un orgullo que mi país esté en el mundial voy a ir al mundial si Dios quiere apoyar mi selección pero teniendo en cuenta que ahorita por lo menos yo sí tengo una buena relación con la Federación Venezolana de Baloncesto con el presidente yo me quiero encargar honestamente de lo que es el baloncesto menor y tratar de darle una plataforma a estos jóvenes porque como ustedes están viendo estoy aquí en el baloncesto elito estar en un final y ver a más de 500 entrenadores este estilo de plataforma es lo que yo quiero hacer para más venezolanos para más argentinos para más colombianos para más brasileños porque es un tema de cultura es un tema de raza es un tema latino y cuando tú vas a un mundial y bueno nosotros los venezolanos y muchos quemamos el baloncesto si eras colombiano o brasileño o lo que sea y veías jugar a Argentina en el mundial de fútbol o la veías jugar en el mundial de baloncesto tú le ligabas a Argentina ¿me entiendes? específicamente y pierde contra un equipo de España en el baloncesto entonces yo siento que hay baloncesto en nuestra región lo que más tenemos que hacer nosotros es organizarnos mucho mejor y a lo mejor tomar en cuenta lo que se hace en el fútbol suramericano y llevarlo a lo que es el baloncesto porque hablas de canteras hablas de incubar hablas de desarrollar y eso es importante y como te digo nosotros tenemos nada más 30 millones de personas viviendo en un país como Venezuela donde nada más hemos puesto tres NBA imagínate si nos organizáramos un poco más si los fondos fueran direccionados a infraestructura a estructura a plataformas que ayudan a tecnología yo creo que le darías ese extra valor a estos jóvenes latinos que sueñan con un día jugar la NBA o que sueñan un día representar a su país y quedar campeón en un mundial como ya lo ha hecho la selección argentina del baloncesto ha llegado muy lejos en estos torneos internacionales totalmente totalmente Grevis muchísimas gracias por tu tiempo que tengas buen viaje ha sido un placer como siempre charlar con vos y bueno cuando sea nos estaremos encontrando de vuelta a charlar un poquito del básquet de hoy y el básquet que se viene del futuro acá en América Latina así que un abrazo enorme brother gracias los quiero un abrazo gracias por esta oportunidad nos vemos abrazo grande Grevis adiós bueno y ahí pasaba Grevis Vázquez amigos un auténtico crack la energía que tiene Grevis les pedimos perdón por los sonidos en el aeropuerto pero queríamos un mix de sacarlo lo más temprano posible también el auto que pasa por el lado de lo digo sacar lo más temprano posible y además tener nada un testimonio de un ex NBA un ex NCAA que estuvo y que estuvo ahí que estuvo ahí que estuvo ahí que eso le agrega un valor y me parece que dejó conceptos bastante interesantes pongan en la caja de comentarios que es lo que más les gustó y por lo pronto Ivo gracias y mañana nos reencontramos pero antes vendeme el código QR si porque acá abajo como ven abajo de Nachi el código QR abajo mío el CBU alias WNBA para que hagan sus aportes lo pueden hacer por este medio o también a través de YouTube que les permite mandar stickers o super chats etcétera por más que el video sea un video y no sea un vivo así que gracias a todos los que aportan a los que no a los que miran y no se olviden de obviamente darle like suscribirse que eso es gratis y que nos ayuda un montón a full amigos nos encontramos mañana con más doble doble gracias a todos un abrazo de triple sobre la chicharra chau 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 ¡Ah, ah, ah, ah!